Ok, vámonos ahora con la Jaume. ¿Se acuerdan del video que presentamos de la gobernadora que le estaban dando las pinkies a la medianoche, cerca de las 3 de la mañana, del apretón que le estaba dando Troy? Ok, tuvo reacciones y tuvo una reacción de su archinemiga, hoy por hoy que incluso hasta la quiere... ...ya inició el proceso de demanda y le quiere ver en la peni a la Jaume. Sin embargo, ella respondió con guante blanco y se solidarizó con Ariadna Mejía ante esta situación. Ponga el mensaje, por favor, para que lo lea Bebeto. ¿Y qué fue lo que dijo la Jaume referente a ese video de la madrugada? Vi un video en redes donde un esposo... ...a su esposa. A pesar de todo lo que ella quiere de mí, siento empatía y a la vez rabia. Que viva lo que muchas mujeres hemos vivido y sufrido en silencio. Háganle llegar esta historia, que no está sola. Ningún acto de... ...hacia la mujer tiene justificación. ¡Denuncia! Ok, que recalco aquí que más allá de las paranduletas... ...más allá de la pelea... ...guachi guachi, la pelea chichi. Una pelea que para mí realmente no vale la pena. Lo que estaban peleando que supuestamente... ...la acusaban a la Jaume de ser la hacker mayor... ...y haber robado las cuentas de las Pinky hace más de seis años. Que para mí lo dije, es un tema en vano. Gastando recursos y hasta sacando plata de donde no hay. Y si es que no hay plata, es solamente puro show de parte de la Pinky. Y si esta situación, pues es algo realmente... ...que conmociona, que preocupa, que asusta... ...es allí donde yo veo quién es quién. Y lo que estaba atravesando la Pinky en el video de la madrugada... ...no era un invento, pues. Esto no era un show. La estaban apercollando de verdad. Y su esposo. Entonces aquí es donde sale a relucir... ...el verdadero sentir de cada persona. Y queda demostrado en ese mensaje de la Jaume... ...donde apoya a la Pinky. No está sola Pinky. Todas somos Pinky. No sé cuál sea el jaume, pero el mensaje es claro. Bueno, es una situación que yo creo que nadie con un solo sentido... ...apoyaría el tema del maltrato a ninguna persona. Más allá de cómo ellos lleven su vida personal... ...que como insisto y me mantengo... ...casi no me gusta hablar de ciertos personajes... ...porque es una cosa que hoy día nosotros hablamos... ...y la situación sigue siendo o peor o menor... ...hoy día es amor y mañana pasión. Pero en cuanto se trata del tema de la violencia... ...definitivamente, por más que tú tengas una diferencia... ...con una persona, como es el caso de Carolina Jaume... ...pues puedes, a través de tus redes sociales... ...compartir que ella siente empatía por la situación... ...que en algún momento también Carolina Jaume pasó. Entonces, más allá de lo que pueda pasar... ...yo sí creo que es el momento para que Ariana... ...también piense un poco más de esto que pasó... ...donde ambas, donde ambas se faltaron el respeto... ...y no hacer perder tiempo a los juzgados y demás... ...en estos temas de dimes y diretes, ¿no? Cuando se pueden sanar de manera directa... ...y se pueden hablar y si hubo una falta de respeto... ...puedes pedir disculpas. Y yo creo que el primer paso lo está dando Carolina Jaume... ...tampoco Carolina de loca lo subió. O sea, ella también lo sube porque asuma que no quiere... ...seguir en esta disputa, no quiere seguir en esta pelea... ...y de cierta manera hacerse empática... ...en cuanto a la situación que ella está viviendo... ...pues abre la puerta para que exista alguna conversación. Bueno, yo soy seguidora de la cuenta de Ariana Mejía... ...y vi la respuesta a este post. ¿Qué le puso? Que Ariana fue muy enfática en decir... ...porque ella dice, háganselo saber. Entonces Ariana le responde y le dice... ...háganle saber... ...háganle saber que... ...lo único que me interesa de ella... ...es que me devuelva las claves... ...para poder recuperar mis cuentas... ...y recuperar las fotos de mi hijo. Que si realmente quiere tener empatía o sentir... ...lo mínimo que puede hacer... ...es devolverme las claves... ...porque sabe que ahí están las fotos de mi hija. O sea, que Ariana... ...y fue... No doblega. No, él ya daba entrever... ...que ella no creía en eso... ...porque para Ariana, una persona... ...que hackea una cuenta y llega a esto... ...no puede tener un sentimiento ahora de empatía... ...o quererla manejar así. Pero su publicación fue... ...háganle saber... ...que lo único que me interesa... ...es que me devuelvan las claves. Bueno, al final como dice el refrán... ...Cada juzga por su condición... ...y si la Pinky juzga de esa manera... ...sus razones tendrá. Vamos a ver en este momento... ...una paila que estábamos anunciando... ...en redes sociales.